Andarines de Mayabeca y toda Cuba podrán participar en la tercera carrera emblemática Felipe Chaviano y Memorian a efectuarse el venidero 20 de mayo de manera online. La carrera caminata se realizará en homenaje al 74 aniversario del natalicio de este destacado corredor de largas distancias y pionero de los principales maratones de la isla. El evento tendrá dos opciones de participación, una virtual en las redes sociales y otra de forma presencial el propio día 20 en cuadras y combinados deportivos en las cuales se cumplirá con todos los protocolos establecidos, distanciamiento de dos metros entre personas con el uso del nasobuco. Los corredores deben confeccionar su dorsal personalizado publicado en el sitio de facebook arroba andarines mayabeque y deporte lajero con el nombre y la distancia a recorrer de tres kilómetros. Asimismo podrán dejar evidencia de su participación con fotos y videos en los mencionados sitios de facebook. En tiempos complicados a causa de la COVID-19, la vía online sigue siendo una excelente opción para mantener activo al movimiento deportivo. Yelian Díaz en directo.